Pachanga, eh, pachanga en changa Pachanga, eh, pachanga en changa Pachanga, eh, pachanga en changa Alala, lele, perfecto que Pachanga, eh, pachanga en changa Pachanga, eh, pachanga en changa Bajanga, eh, bajanga, changa Charanga, eh, charanga, changa Charanga, eh, charanga, changa Bajanga, eh, bajanga, changa Oigan, yo te traigo pa' que goces Mi ritmo que tiene, changa Bajanga, eh, charanga, changa Chacha huele, chacha huele Chacha huele sabroso Y mira como yo lo gozo muy largo Bajanga, eh, bajanga, changa Changa, pero que changa Pa' que baile la muchacha Este ritmo ya me arrebata Bajanga, eh, charanga, changa Oigan, vacila lo que viene Empece si tiene canche Si Si Ya no me vayas a ti Ya no me vayas a ti ¡Jur face! Coin to bataz Bajanga, break Ahora, que Trabajame, break La bataz Oigan, vacila lo que viene Comorale, rela residual La bataz Con Y ahora, que Y ahora que estoy gozando, mira cómo suena la rica baila. Tumba ley, tumba ley, tumba ley, tumba la vaina con son. Que vengo sabroso para que goce tú a la muchacha. Pa' changa con changa, pa' changa con changa, pa' que tú lo bailes como es. Pa' changa, eh, charancha en changa. Con la diferente sonando, de esta rumba así es la que manda. Pa' changa, eh, pa' changa en changa. Cha cha we, cha cha we, cha cha we, cha cha we. Pa' changa, eh, pa' changa en changa. Cha rangka, eh, cha rangka en changa. Pa' changa, pa' changa. Gracias por ver el video.